Si queréis degustar los mejores tacos de Nueva York, lo tenéis que hacer aquí en el Chelsea Market. Este mercado está situado en el Meatpacking District, zona donde antiguamente se distribuía la carne a toda la ciudad. Era una zona bastante degradada de Nueva York, pero gracias a iniciativas como el Chelsea Market ha conseguido ponerse de moda. Ahora es un barrio guay en plan ambientazo por la noche. Se encuentra ubicado en una antigua fábrica donde se crearon las famosas galletas Oreo. Ahora es un precioso edificio de oficinas y en la planta baja se sitúa el mercado, donde puedes comprar todo tipo de cosas y parar a desayunar, comer o cenar. Una cosa muy curiosa que encontrarás en las calles de Nueva York es que está lleno de estas cajas, donde depositan periódicos de tirada libre. Llegas ahí, lo coges y cierras. ¡Yo voy a coger uno! Hemos venido a esta tienda a estar conectados a Internet para tener conexión de teléfono a Internet dentro de Estados Unidos. Vamos a comprar una tarjeta que nos va a permitir durante 30 días tener una conexión de 4 GB. La tarjeta cuesta 65 dólares todo el mes. Ese es el plan. De los 5 distritos de Nueva York, Brooklyn es el más poblado con casi 3 millones de habitantes. Durante la industrialización, llegó a ser la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos detrás de Nueva York, Chicago y Philadelphia. Estamos en un barrio, como veis, muy ruidoso. Está pasando por encima el tren. Y es que hemos venido a Brooklyn, al barrio de Dumbo, que se traduciría como Down Under Manhattan Bridge Overpass, que es nada más que el barrio que está debajo del puente de Manhattan. Toda esta zona era una zona súper deprimida porque era una zona portuaria y estaba muy sucia, pero ahora se ha convertido en el nuevo sojo neoyorquino y está súper de moda. Una de las comidas más típicas de Brooklyn son los bagels. Pueden ser dulces o salados. Así que vamos a probar uno. Yo me lo he pedido de sésamo negro y con un relleno como queso fundido, con especias y eso. Yo me lo he pedido de pasta. La ve un poco como a pan, un poquito quemado, pero bueno, y con filadelfia. Con un pan como recién sacado que está crudo y... Pues aquí chequeando un poquito el mercado inmobiliario de Brooklyn y flipo en colores. ¿Sabéis lo que puede llegar a costar un apartamento en alquiler de una habitación y un baño aquí en Brooklyn? Pues alrededor de unos 4.300 dólares, que viene a ser unos 3.900 euros, más o menos. Pero ahí no queda la cosa. Si es de 3 dormitorios, el precio puede ascender hasta 7.500 dólares. Unos 7.000 euros. La razón de estos alquileres es que Brooklyn es el distrito de moda. Muchas empresas de comunicación, publicidad y tecnología están dejando Manhattan y emigrando a este barrio en busca de oficinas más espaciosas con mejores precios. Bueno, cariño, que sepas que este parque de Dumbo es alucinante, que me encanta, ¿eh? Porque además desde aquí se pueden casi ver los 5 barrios que componen Nueva York, que son Staten Island, Brooklyn, el puente de Manhattan, el de Queens, que está más adelante y lo último que venimos desde allí es el Bronx. El mundo es un pañuelo. Sobre el mismo puente de Brooklyn nos encontramos unos españoles y además fans de nuestro programa. Están interesados por la nueva ruta del cowboy. Esta es la mía. Nueva York, Chicago, la ruta 66, Las Vegas... Colorado. El cañón del Colorado. Lo de ser famoso lo llevo cada vez mejor. Aquí la famosa soy yo. No te digo... ¡Está nevando! Hace un frío que pela, estamos a cero grados, incluso están empezando a caer copos de nieve y lo más guay de pasar andando por el puente de Brooklyn es que notas perfectamente cómo tiembla todo el puente bajo tus pies. Es totalmente seguro, pero como por debajo pasa el tráfico y el suelo es de madera, se nota ahí la vibración. Me he congelado la imagen, no porque esté muerto de frío, que también, sino para prevenidos del rollo que os va a soltar mi padre. Lleva semanas ensayando. Atentos. Antes de que hubiera ningún modo de pasar andando de un lado al otro desde Manhattan hasta Brooklyn, se hacía a través de barco. Y había un señor que se llamaba Augustus, que era ingeniero, y que harto de que cada invierno cuando selara el río no pudiera pasar al otro lado, pues decidió empezar la construcción de este maravilloso puente, que nunca había acabado, porque murió en el año 1870 y fue su hijo, 13 años después, quien inauguró esta belleza arquitectónica. Y ahora, Cande, cuéntanos la consilada de los candaditos. En el puente encontraréis muchos candados alrededor, pues son candados de amor. Y hay muchos muy monos, como por ejemplo este diosito. Tengo una familia de lo más sabianda. A pesar de todo, os quiero... Todo muy bonito, pero vámonos de aquí ya, que hacen guía de perros. Regresamos a descansar al hotel. Nos ponemos guapos y a ver un espectáculo. Que no te puedes perder por la noche. Las luces en Times Square. Estamos en Times Square, la plaza más mítica de Nueva York, porque aquí es donde se celebra cada fin de año la famosa countdown, la cuenta atrás de las campanadas. Está llenísima de gente. Esta zona era conocida en los años 20 como el Solomillo de Nueva York, porque todo el mundo quería vivir aquí alrededor. Es reconocida también por ser el reclamo publicitario más notorio del mundo. Antes lleno de pantallas luminosas y ahora de pantallas de LEDs. Increíblemente, una publicidad aquí puede llegar a costar hasta 4 millones de dólares en el edificio justamente que tengo detrás. De hecho, ese mismo edificio está deshabitado, porque solo vive del dinero que recauda por la publicidad que tiene. Las dos únicas plantas que están ocupadas sirven para eso, para gestionar esta publicidad. Y con esta plaza llena de lucecitas, nos despedimos hasta la próxima semana, amigos macuteros. Nosotros para el apartamento, que hace una rasca que no veas. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!